Se ha localizado una paloma. ¡Hola, compañero! Tenemos la paloma. ¡Mensaje redactado! La paloma está lista para el envío. La paloma ha entregado nuestro mensaje. Se ha localizado una paloma. Se ha localizado una paloma. Tenemos la paloma. Se ha localizado una paloma. Se ha localizado una paloma. ¡Hemos directo al envío! ¡Atención, ganado! ¡Va! Necesitamos enviar una paloma más. Se ha localizado una paloma. ¡Tenemos la paloma! ¡Atención, ganado! ¡Estoy satisfecho! ¡Que alguien te ayude! Mensaje redactado. La paloma está lista para el envío. Hemos enviado la paloma. La paloma ha entregado nuestro mensaje. ¡Atención, ganado! 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 ¡Atención, ganado!